El estrés del tráfico se convirtió en terror. Ráfagas de balas estremecieron a automovilistas que atestiguaron una persecución entre policías e integrantes de un grupo delictivo que inició en San Nicolás y culminó en Guadalupe. La agresión, que tuvo un trayecto de casi 15 kilómetros, dejó un saldo de cinco delincuentes detenidos, un policía herido, la vialidad colapsada y el despliegue de decenas de patrullas con sirena abierta. A las cuatro de la tarde, un grupo de policías mantenía un filtro preventivo en el cruce de las avenidas República Mexicana y Santo Domingo, cuando civiles armados, que circulaban a bordo de un Renault color negro, fueron observados. Los oficiales detectaron que el auto contaba con reporte de haber participado en un homicidio cometido en otro punto del área metropolitana, por lo que les marcaron el alto, pero hicieron caso omiso y dispararon contra los uniformados, desatando una persecución y balacera. En su huida y en medio del tráfico, los delincuentes bajaron del auto negro y despojaron a una familia de una camioneta captiva color rojo. Minutos después, los sospechosos quedaron en medio del tráfico, cambiaron del carril central al carril de alta velocidad y por la parte posterior fueron alcanzados por la autoridad, ya en el cruce de Rómulo Garza y las Torres, en donde se registró otro enfrentamiento. Los hombres armados bajaron de la camioneta y el momento fue captado por una de las cámaras enlazadas al C4 de San Nicolás. En la zona abandonaron la camioneta y detrás de ella se mantenía el policía herido a bordo de la unidad 1.389 que conducía. En ese cruce quedaron regados casquillos de armas largas y cortas, dos cargadores y más de 30 indicios que recolectaron peritos de la Fiscalía General. No conformes, los atacantes robaron un segundo automóvil, una actitud color rojo, cuyo conductor circulaba por la zona, y cuatro kilómetros después, ya en calles de la colonia Torremolinos en Guadalupe, se refugiaron en una casa de seguridad en donde fueron detenidos. En el operativo de captura participaron policías de Fuerza Civil de Guadalupe, de San Nicolás y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. El intercambio de balas de policías municipales con integrantes de un grupo delictivo culminó pasadas las 5 de la tarde con la captura de los cinco delincuentes. Sin embargo, los cierres se mantuvieron hasta el anochecer. En los hechos no se reportaron daños colaterales. Con imágenes de Javier Lozano, Telediario Maite Villasana.